Uuuuh, uuh, 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 ah Uuuuh, uuh, 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 uuh Dame un nuevo corazón, mi Dios Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, mi Dios Dame un nuevo corazón, mi Dios Un corazón para adorarte Un corazón para servirte Dame un nuevo corazón, mi Dios Y dulce como la miel limpio Como el cristal, un corazón Que sea como el tuyo, Señor Y dulce como la miel limpio Como el cristal, un corazón Que sea como el tuyo, Señor Y dulce como la miel limpio Como la miel limpio Como el cristal, un corazón Que sea como el tuyo, Señor Que sea como el cristal, un corazón Que sea como el cristal, un corazón Que sea como el cristal, un corazón Que sea como el cristal, un corazón